Muy buenas tardes amigos, queríamos mostrarles en este vídeo, ya hemos hecho un vídeo anterior en el cual aconsejábamos sacar el apéndice o acceso de carga que es por donde se conecta el manifold o analizador para la carga de gas de un equipo, en este caso de un freezer. Así que bueno, decíamos en ese vídeo que teníamos que poner con pinza estranguladora, estrangular y posteriormente soldar la punta y como podrán apreciar, ya está sellado la punta y ahora vamos a proceder a sacar la pinza estranguladora para que este... poder entregar el equipo. Entonces quedaría de esta forma, el equipo quedaría de esta forma, estrangulado tanto una y dos partes. Y esto es para evitar fugas en un futuro. Así que bueno, está totalmente estrangulado, está sellada la punta, no hay necesidad de dejar el acceso porque ya está hecha la carga que corresponde según la especificación del fabricante. Así que bueno, bueno, mi estimado quería mostrarles nomás en esta oportunidad y bueno, le dejamos a consideración de ustedes. Si les gustó, déjenos un like y suscríbanse a nuestro canal.